Hola, soy Alejandro Navarrete Canepa. Hola, buenas. Me llamo Mario, Mario Rosel. Hola, me llamo Gemma. Bueno, pues soy David. Soy Xavi, alengual. Mi nombre es Antonio González Santano. Me llamo Gloria. Me llamo Lidia. Actualmente ya estoy jubilado. He sido médico-psiquiatra. Porque estuve haciendo la página web de la fundación y bueno, pues poquito a poco me fui interesando por el Tai Chi. A mí siempre me habían gustado las artes marciales chinas, sobre todo su filosofía del taoísmo. Yo empecé con el Tai Chi por una cosa terapéutica, como supongo mucha gente, dolores de espalda, problemas con los tendones. Y practicó ciclismo de competición y empecé a practicar Tai Chi. Básicamente por el tema de la bicicleta. Me encontraba muy tensionado y bueno, oí hablar del Tai Chi y empecé a practicarlo. La verdad es que fue un cambio radical. En realidad, a mí me gusta el Tai Chi. Me gusta más el Tai Chi Poon. Me interesa más hacer Tai Chi Poon. Que empecé en un principio solo a hacer Tai Chi, porque estoy operada en la hernia cervical. Para mí Tai Chi fue un descubrimiento después de haber entrado en el mundo de mi yoga. Físicamente, pues el cuello lo noto mucho mejor, la espalda. Y bueno, pues lo que me ha aportado a mí el Tai Chi es, pues sobre todo mentalmente, pues a tomar las cosas de otra manera. La verdad es que también me atraía mucho el tema de la meditación. Y empecé a practicar Tai Chi. Enseguida noté los beneficios, porque para mí las artes marciales siempre han tenido una gran importancia en mi vida. El hecho de hacer un trabajo repetitivo te ayuda a centrarte. Acabado el tiempo practicando, todos estos dolores fueron remitiendo y mi calidad de vida mejoró ostensiblemente. Con el tema del deporte, pues estaba muy tensionado, la espalda me doyó bastante y con el tema del Chi Poon, pues también viene muy bien. La verdad es que lo recomiendo. Un camino, una disciplina, ¿no? Mantener un camino de práctica. Aprender una serie de movimientos. En los que, sin querer, uno acercibo a la mente. Y empecé a notar una mayor relajación en el cuerpo, propiciada también por una relajación mental. Ha sido muy beneficioso para mí y la compañía y las buenas personas que he encontrado en este centro. Bueno, la verdad es que yo con el trabajo tenía mucho estrés y la verdad es que el tema de la meditación me ha venido muy bien. La sensación es muy agradable. Ya si hace 13 años que vengo y he continuado viniendo es porque la sensación que tengo es muy agradable. Jamás, jamás he dejado el Tai Chi. Pues me he conocido mucho más interiormente y estoy bastante tranquilo conmigo mismo. Sigo practicando todos los días meditación, Tai Chi y ejercicio de Chi Kung en casa. El Tai Chi puede ser muy beneficioso, pues hay muchos aspectos mental, físicamente y, bueno, pues espiritualmente también. Que te facilita una comprensión del mundo muy especial. Te integra en el mundo de una forma muy especial. Y también, sobre todo, marciales, porque para mí el Tai Chi es un arte marcial total, completo, íntegro. Trabaja todos los aspectos de la persona y todos los ámbitos y influye en la existencia misma. Hay una disposición muy positiva. Para mí esta es lo más importante. Me parece estupendo.